Aquí está bien helado. Ya, hoy sí creo que ya empezó el ojito. Oye, está bicho lo que va pidiendo. Deme, deme. Aquí, ah, aquí donde preparan la carne, Mauta. Sí, aquí las, ah, las planchas y todo eso. Imagínate que él solo, él solo hace todo, mire. Todo, todo. Imagínate que buen hombre es, buenísimo. Pero hoy hasta macas ponen. Usted, pero la pregunta es, ¿quién va a querer dormir en una maca aquí? ¿Cuál día? Allá está bicho. En el día, creo yo. Ahí cama, aquí se siente como que hubieran hecho humo de whatsapp. Y andamos quietos aliados. ¿Qué dijo? Iba en este estilo, mire. Iba en este estilo, aquí va. Y le dice, cama, así, este lado. Al final creo que nos dieron paz, mire, la cabaña está sola, a ver. Ahí está la señora. No, me voy a preparar. Pero es que está bañita, pero tal vez no hay nadie hasta. Ah, ahorita también. Ah, ok. No, hay gente, hay gente. Esa hay gente. Están dormidos, dice. Ah, bastante. Pero están dormidos, dice. Esa cabaña se veía bonita. Es que sí estaba, no estaba bonita, pero lo bueno es que está aquí para el espacio. Está bien cómodo. No, no, no. Sí, solo una cama, dos camas tiene y el baño nomás. Ajá, sí. Dos señoras. Dos señoras, era. Dos señoras, yo iba a ir para uno. Ah, bueno, no tanto, pero, bueno, sí. No tanto. Es que era como la cama. No, sí estaba cipota, sí. No, no, no estaba cipota. Es que sí estaba cipota. Ahí sí le comienes. No, la chiquilina. Pero dejó de hacer viento, lo raro. ¿Por qué será que dejó de hacer viento? Ahí está la chiquilina. No, porque a escuchar aquí se escuchaba. Cuando estaba aquí se escuchaba. ¿No estaba mejor cuando andábamos sin camisa? Sí, estaba más. No, hombre, está al lado. No, hombre. Ah, no, pero debe estar allá con la gladi. No creo que esté aquí. Cómo no. O sea, que fue la que... No, 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 no. No, 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 no. Solo fue una plática de... Mire, camarón, aquí está chivo para venir a hacerlo. Pero eran pedos de amor. Ajá. Ah, sí, está en la banquita, miren. Sí, para contar también esto. Vaya, lo que le decía, que aquí está más chivo para eso, allá no hay nada de esto. Vamos a tres cosas, no solo. no vamos a ver cómo está ya tal vez ya tienen las cosas o qué sé yo o ver cómo está la comida con vos te la fuiste a tirar miren luce 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 y y y y y y y y apuesta periós Allá se escucha ya el viento. No, no, maricano, no. Sí, hombre, ya sabemos que es una lámpara. Nunca han tenido ya. Nunca han tenido. Ya, pa, el rancho y la lámpara. Ya está frío acá. Pero no está así llegamos, que es frío. No, como aquí a presentación. A ver más al rato. Al primer venimos. Me dieron el patate, cabrón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nomás vengo a la parte y yo sentí el gran tufo aquí, mire. Mira yo. Qué bárbaro. Ahí sí me tiene una, miren. Mira, ¿por qué cuántos venís? Qué bárbaro, mire, chavos, a ver las pedo, mire. Me estoy caminando así y me tiré. No, hombre. No, mire, no, no. No, mire, me quieren huele. Miren, ¿qué le dije yo? Que la sirena iba a tener los huevitos ricos. Es que mira los huevos no, porque hijos, así van a enfriarse. No, pero es que para vos sí vamos a hacer huevos. Ay, esa es mi amiga la medicana. 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 Sí, sí, sí. Ay, y los plátanos fritos hay también. Ah, ahí ya estamos, ahí ya estamos hablando español, hija. Ahí sí ya estamos hablando español. Hay queso, crema, aguacate, hay de todo. Sí, claro, hija. Bueno, y tienen hambre, pero. Ay, en Camila, traen el muerto. Hola. ¿Qué pasó? Es que anda así, pues. Cuidado, viejo. Cuidado, ahí hay fuego. Cuidado, viejo. Ah, sí, hombre de sirena, muchas gracias. Nos hubiera molestado, ya con los plátanos. No estábamos muy maduros, pues. Bien. Los de abajo están muy madurísimos. Mmm, están ricos, están ricos. Vaya pura se puede a dar el frijol. Usted también ha ayudado, pues. No, fíjate de que aquí me estuve nada más sentada. Qué huevonazo, americana. Qué huevonazo. Mi videollamada estaba aquí. A todos lados te dejó todo. Todos lados te dejó todo. Nosotros todos lo hicimos con la Gladys. Qué huevonazo, amenina. Demasiado cabrón. Imagínese. Aquí armando la conseja. Allá tiró el teléfono y le vino carrera para acá. ¿Y qué estás haciendo, mi amor? Cocinando. Pues sí. ¿Por qué crees que están tan ricos los frijoles? Yo lo hice. Aquí está moviéndole todo el del lodo. Es crema, sí. Con el plátano. Sí. ¿Nunca has probado crema con plátano? O sea, chupo, tan desgraciable. ¿Nunca has probado crema con plátano? No. ¿Y dónde está dicho? Nunca has probado. ¿Y a mí está alguien comiendo con guantes? No, no, pero yo sé. Hasta hoy veo una ruta. ¿Vaya que te va a ir con plátano y todo el día un crema? Está bueno. Ah, qué rico. Acá se hace un plato para mí. ¿Ve? Hola, sirena. Vaya acá, ¿quién agarre ahí y ve? ¿Y de lo que Adán es aquello y sus plátanos? ¿Y de lo que le puso el plátano va? Mire, para ver la lengua, la norma. Ah, también. Pasa allá porque agarro la comida porque ya están. Yo creo que es mi tortilla, mamá, ¿verdad? Al final, creo que no. Al final, creo que no. Ah, sirena. Oye. Este, este es el pollo que dejó ir y se llamaba. Sí, 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 yo le dije que quédelo porque él iba a arruinar. Ah, sí, tenía razón. Sirenita, ¿eh? Ajá, sirenita. ¿Qué esco? Los trinchos. Vaya, aquí quiere bolsa de pollo que no comieron. Vaya, aquí quiere bolsa de pollo que no comieron, tío. Vaya, esta bolsa, a ver dónde lo tienen. Miren allí, ve. No le va a dar a los niños. No le va a caer en el juego, hueva. Con ketchup, no, no. ¿Qué tiene? Uy, así con ketchup. Pruébalo, pruébalo. Es que no, no, no. Eh, pues, con ketchup. Esta es la que anda a la vez ahorita. Ahí está, mire, amigo. Es que el coche a mí no me gusta mucho. Ejo, me llena bien. Gracias. ¿Quién va a querer tortilla? Tiene camisa, amiga, con la mexicana, sí me sirve la comida. Ay, andan sirviéndole, verdad. Tiene, es que fíjate que sí tiene, tiene ventaja ser amiga la mexicana, fíjese. Sí. Porque dice la chiquín que todo lo que usted, lo que ella le dice, usted hasta le sirve la comida. Hace rato me compró los guantes, por eso va. Ah, ella le compró. Entonces, agrado es que le agrado, ¿verdad? Ándale. Ajá, ahí tiene razón. Y yo le compré un churrito aquel día, ayer, ayer. Ayer, porque le di el dinero. No, yo le dije que no, yo le dije, yo se le invito. Sí, pero Cata te agarró el dólar, yo le dije, mira, aquí está lo del churro. No, pero, pero, pero que yo entendí que como, como yo te dije, yo lo voy a comprar, te dije, y después vos, se quedó. Y entonces vos me dijiste, este, este es el vuelto. Ajá, no. Este es el vuelto, te dije, y aquí está el dólar del churro. Ajá. No, me dijiste, a tiempo. Esta está madura, mira, Jonathan. ¿Qué pasa, papá? Esta está bien, por supuesto. Ese papá, ya vamos. Ah, sí, Sirena, gracias, muy amable. Allá hay el guacate, ve. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, mexicana. Deme el espacio, gente. Vaya, ya. ¿Qué más? De nada, ya está. Gracias. Mira, cama. Jama. Yo tengo una requeja, un montón de quejas. Díganos, díganos, ¿quién ha estado aquí? No, no, nadie. De huevones aquí, nadie estuvimos, gracias a Dios. Mira, lo único que yo te quiero decir, cama, es algo. ¿Qué? Yo quiero saber quién arregló las cosas que se iban a traer para acá. Porque yo el lunes no estuve. La picha. Cuidado. Para empezar, no echar un cuchillo. Vaya, fue la... No echar un cuchillo. Vaya, mira. O no, que estando. La Javi, la Giovanna, la hueva. Solo ella, la misma de siempre, que todos le dejan a ella. Cuando nadie no está. Y cuando yo no estuve. Ay, yo andaba la Dessy. Ah, la Chiclin también. Yo también. Ya me voy a traer huevos. No sé, mami. Entonces, la queja sería para la Bessy, la Nayeli. Camarón. Yo estoy ahí. La mona. Yo no me acuerdo. Que nunca me ayudan en nada. Yo sí ayudo. Camarón. Entonces, ¿quién se queda afuera que no ayudó? Bueno, entonces, en otras palabras, todo un bruta porque le olvidó cuchillo. ¿Qué más le olvidó, Americana? Solo estas dos cucharas echaron. No le creo. Solo dos cucharas echaron. Solo dos cucharas y traigamos este chamón. Qué barbaridad. Solo estas dos ha salido. Las cucharas echaron cuando nosotros ya sacamos otras cosas. Las parrillas tampoco. Si venía bastante echábamos la Chiclin. No, no. Tal vez estén en el revoluto ya de los casos. Sí, porque sí echamos cuchara. O sea, que usted le tocó hacer milagro aquí. ¿Y con el cuchillo cómo hicieron? Y no sugar sacó una navajita que se vea dónde la sacó. Dijo que la andaba y él no las ha prestado. Y este. Oye, hola, 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 que allá la anda lavando el porrechuga para hacer el chocolate. ¿Y dónde está Polulo? Cuidando, claro, está. Oye, la pobre, Mayto. No, ya, ahorita no. Mucho humo. Mucho humo. Pásalo allá. ¡Pásame el huevo! ¿Quién le trae el huevo? Mucho humo. Mucho humo. ¿Dónde están los huevos? ¿Cómo lo quiere la Americana? Sí, no, sí, la Americana es buena amiga. Ya, como digo. Si quieren ser bien atendidos, háganse amigos de la Mexicana. Y la Chiclin me siguió el consejo. ¡Mexicana! ¡Au! ¡Te amo! A ver ahí. Tienes que darle también algo. No se crea que va a decirle te amo. Sí, ven aquí para que le también decimos nadie. Ajá, así no, así yo no recibo. ¡Mexicana! ¡Es hermosa! Ah, pues sí, aquí fui propio mismo. Y me vine nada para mi cumpleaños y me dijiste que a mí ibas a dar algo así de calzor. Ah, es cierto. La Americana cumpleaños y nadie le dio nada. ¿Y cuándo es su cumpleaños? El domingo fue compañía de ella. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo es su cumpleaños y su cumpleaños y su cumpleaños y su cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños y su cumpleaños y su cumpleaños y su cumpleaños y su cumpleaños? ¡Joni! ¿Con quién andaba? ¡Joni! ¡Ah, déjeme aquí! ¡Panta fecha! ¡Panta la máxima! 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 ¡Y falta también! ¡Uuuuh! ¡Joni! ¡Joni! ¿Qué onda ahí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡No sé! Dice que no porque le tiene miedo a la llana. ¡Ay, Dios, hijo! Nosotros pensamos que por primera vez tenía desecho de esa vieja loca. ¡Qué barbaridad, hijo! ¡Yo le digo que por mí no hay problema! ¡Yo no le tengo miedo a la llana! ¡Ay, Dios! ¡Muchas! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Porque se está metiendo con mi mamá! ¡Ah! ¿Y qué pasa? ¡Ah! ¡Gracias a Dios que le trajo a la vida, hija! ¡Ah! ¡Gracias a Dios que trajo a una persona tan hermosa como yo! ¡Vaya que muchos se enamoran! ¡Vaya que humazón, venga! ¡Yo no suelo llorar, pero esto sí me está haciendo llorar! ¡Que voy a pedir! ¡Que humazón! ¡Que humazón! ¡Que humazón! ¡Ah! ¡Que humazón! ¡Ah! ¡Que humazón! ¡A todos nos gustaba más allá, hija, pero ni modo! ¿Qué te vas a comer, pues, hija? ¿Cuántas tortillas? ¿Cuántas tortillas? Quieres, hijos, desde que vos te fuiste estamos comiendo humo Es que muchos se encierran aquí ¿Por qué no vas a robar? Esto es mi cuarto como se estén Tyuyas Niño ¡Esto es capaz de comer humo! Ya que quieres cambiar de aquí めzco ¡Si! Está bravo! Voy para un lado humo, voy para otro lado humo Para donde me me voy, humo Y están comiendo humo ¡entre más les voy petirán! ¡Fácil para beber humo! theaters y que es eso y eso era todo el humo y al otro lado también ese necesita soplarlo quizás o algo hola no sé o quizás ahorita no baja mucho humo